Hola, hola, como siempre un placer saludarlos, queridos amigos y darle la bienvenida a este su canal Yamir es por la casa del deporte cubano internacional, selecciones cubanos y atletas cubanos en Cuba y por el mundo y el amplio universo deportivo. Señores, hoy hablaremos del fútbol cubano, las noticias más importantes alrededor del fútbol cubano en Cuba y por el mundo, por supuesto, como siempre hacemos. Hablaremos del próximo inicio de la liga apertura, hablaremos de la final del sub-13 de la liga escolar y juvenil, hablaremos de la liga femenina, la salida de jugadores, también hablaremos de alguien que es un jugador muy importante que en estos días cumple años, lesión de Cristian Flores, lamentable, hablaremos de eso, los legionarios para la próxima fecha FIFA, cómo marcha Cuba en el ranking FIFA, algo litigio, un litigio que tuvimos en los días pasados entre la asociación de fútbol de Cuba y autoridades bancarias. De eso hablaremos y esa es la bomba que hemos anunciado desde ayer. Algo que pasó y que es muy positivo para el fútbol cubano, pero vea hasta el final, vea hasta el final este video y usted se va a enterar de primera mano qué fue lo que pasó en realidad con toda esta intriga, con toda esta historia alrededor de por qué estaban para las competiciones en Cuba. Bueno, usted se va a enterar aquí en Yamil Sport, exclusiva de Yamil Sport y también hablaremos de alguien muy importante, de alguien muy querido en Cuba, de alguien que ha hecho mucho por el fútbol cubano. Hablamos del profesor Lorenzo Mambrini. Sin más preámbalo, vamos a entrar en materia. El inicio de la liga de apertura, por cierto, la liga 107 de la historia del fútbol cubano. Por problemas de logística, esa liga fue suspendida y es de lo que vamos a hablar más adelante. La bomba que anunciamos desde ayer fue suspendida, pero felizmente, felizmente va a comenzar, va a comenzar la apertura de la liga cubana con formato diferente. Va a clasificar solamente tres equipos por zona para una segunda etapa de seis equipos y va a ser mucho más competitiva porque clasifica menos equipo. Debe comenzar como fecha tentativa. Los primeros días de marzo tuvo que correrse la apertura por esta situación que estamos hablando. En cuanto a la final del sub-13, felizmente, señores, próximo domingo, o sea, dentro de dos días, se jugará el primer partido, o sea, la ida allá en Guantánamo. Los chicos del Guaso recibirán al equipo de La Habana y una semana después ellos le volverán la visita al equipo habanero y por ahí, de ahí, saldrá el campeón de la liga cubana sub-13. En cuanto a la liga escolar y juvenil, sabemos que ya se hubo una primera jornada. La próxima jornada se juega este fin de semana en ambas competiciones, liga escolar y liga juvenil. Esto va a ayudar a que el fútbol cubano siga creciendo porque si trabajamos desde la base, lograremos que cada vez haya más talento en Cuba, que de hecho lo hay y cada día está saliendo más talento en Cuba, más allá, amén de todas las dificultades, de todos los problemas de logística, carencia de materiales, las malas condiciones de los terrenos. Tú sabes, no están todos los recursos que debían estar. La asociación de fútbol de Cuba, en mi opinión, y es muy criterio, yo pienso que está trabajando, pero hay que hacer mucho más en casa, hay que hacer más puertas hacia adentro para que el fútbol cubano siga creciendo. Esto, como siempre digo, en bien del fútbol cubano. En cuanto a la liga femenina, también, felizmente, va a comenzar la liga femenina en los próximos días. Una liga femenina que contará con el actual campeón La Habana, que sale a defender su gallardete. En otro tema que teníamos por ahí, bueno, la salida de jugadores. Hay un grupo de jugadores que hicieron gestiones por su cuenta, como se dice, y van a jugar en la liga de antigua. Sabemos que la liga antigua no es una superliga, pero les permite crecer y por esa liga han pasado jugadores cubanos que se han dejado ver, ha sido una vitrina y de ahí han pasado a la liga más importante. Hasta el mismo Marcel Hernández estuvo jugando ahí y miren quién es hoy, Marcel Hernández. Sin duda, para mí, uno de los mejores extranjeros del fútbol de Costa Rica y el mejor en los últimos años. También trascendió la noticia que varios jugadores de la selección nacional van a ir por un contrato a través de la FC a San Quijinevi. Dentro de ellos, trascendieron los nombres de Asmel Nunes y Rolando Abreu, dos jugadores que han estado indistintamente en la selección nacional y que creo que merecen. En realidad van a ser cuatro, pero hasta ahora tengo confirmado esos dos jugadores que van a estar posiblemente y esperamos que sea en San Quijinevi. Igualmente como antigua, no es una gran liga, pero sí es una vitrina para esos jugadores y en lo económico va a significar un aporte muy importante para ellos. En cuanto a otro tema, el George González, el gran jugador camagüeano, ese gran jugador camagüeano de apenas 20, 21 años, está en España y según trascendió, según fuentes de España, ha firmado un contrato con una empresa representación y aparentemente va a jugar en la premia en la sub-23 del Birmingham, un gran club de fútbol inglés. Esperemos que suceda, desde ya felicidades para él. En cuanto a las malas noticias, lamentablemente, ese gran jugador cubano, ese santiagero, Chris Christian Flores, tuvo una lesión muy fuerte, muy importante, una lesión de las más difíciles en el fútbol, ruptura de medisco y garamento cruzado. Debe estar unos ocho meses de recuperación, pero desde acá, desde Amir Sport, pronta recuperación, confiamos en ti, titán, confiamos en ti, campeón, tú te vas a recuperar y vas a seguir dando espectáculos sobre la cancha. Christian, recuperación para ti, bendiciones, mi hermano, de Amir Sport. En cuanto a los legionarios, que es el otro tema que teníamos para hoy, bueno, ya prácticamente confirmado, me voy a tirar a la piscina. César Mundo, el cubano que juega en la primera de Chile, va a estar en la próxima convocatoria. Samuel Malamaki, en esta semana se definía si ya tenía el pasaporte cubano. Esperamos que así sea, la confirmación la van a tener en los próximos días. Si ya le llegaba el pasaporte cubano en estos días o antes de marzo, Samuel Malamaki, de seguro, va a estar en la convocatoria de la selección cubana. También se están iniciando conversaciones con uno de los hermanos Campos, específicamente Víctor Campos, que juega en la primera de Chile. Se está comenzando apenas un proceso. Esperemos que en el futuro también se pueda incorporar. Es un jugador de muchísima calidad. Y bueno, Dayron González, el cubano mexicano, que todavía no está listo por un problema de pasaporte. Él está en espera de enviar su documento al consulado cubano allá en México para que le transmiten lo más pronto posible su pasaporte. Y antes que se termine el 2023, yo creo que debe estar también como parte de la selección nacional cubana en este proceso camino al Mundial 2026. Otra de las noticias interesantes acerca del fútbol cubano los últimos días. En el ranking FIFA, Cuba ganó 27.70 aproximadamente puntos en el ranking FIFA. Y se ubica actualmente en el lugar 127. Cuando salga el próximo ranking FIFA, yo pienso que debe mejorar. Debe mejorar porque le ganó a selecciones que en el ranking FIFA estaban por encima de Cuba. Hablamos de Barbados, hablamos de Antigua. Perdió con Guadalupe, pero Guadalupe no está asociado a la FIFA. Guadalupe está asociado solamente a CONCACAF. Hablando de esto, bueno, hay que decir que esta información del ranking FIFA, la fuente de esta información es Gol Cuba, de nuestro colega Alexander Ramírez. Esta es la fuente de esta información sobre el ranking FIFA. En cuanto a este ranking FIFA, bueno, muy importante. Las dos victorias de Cuba contra Antigua y la victoria contra Barbados, ya decíamos que cayeron contra Guadalupe. Y la revancha contra Guadalupe será el día 26 en Santiago de Cuba. Dios mediante, queremos estar ahí para hacer la cobertura de la selección nacional. Y el tema, el bombazo, el litigio del cambio de la moneda. Ha habido muchos comentarios, muchas especulaciones, muchas intrigas de esto. Señores, la verdad, aquí en Yamires Polo. La Asociación de Fútbol de Cuba recibe anualmente 1.250.000 euros. Por política a cambiar en Cuba, ese dinero se le estaba cambiando a razón de 1 por 20. O sea, por cada euro le daban solamente 20 pesos de moneda nacional. Cuando el cambio está estipulado en la actualidad, de 1 por 120. O sea, no era justo. Eso perjudicaba el desenvolvimiento. Eso perjudicaba el desarrollo del fútbol en Cuba. Porque pudiendo tener mucho más dinero, no era así. Finalmente, después de, yo diría que, varias semanas de conversaciones, de negociaciones entre la Asociación de Fútbol de Cuba, el INDER y las autoridades bancarias, se logró un gran triunfo para la Asociación de Fútbol de Cuba, para el fútbol cubano, para la familia del fútbol cubano, que el cambio a partir de los próximos depósitos de la FIFA va a ser a razón de 1 por 120. O sea, por cada euro que reciba la Asociación de Fútbol de Cuba y deposite en las cuentas de bancos cubanos, van a recibir 120 pesos cubanos. Para que tengan idea de cuán importante es esto, por solo poner un ejemplo, un viaje de La Habana a Guantánamo en una tranca aviota, en un autobús de aviota, en una guagua de aviota, cuesta 80 mil pesos. O sea, con ese cambio anterior, realmente el dinero no daba. Súmele a hecho la alimentación, hospedaje de los equipos para las diferentes competiciones, los cursos de formación, los viajes al extranjero de las diferentes selecciones nacionales, todo eso es gasto y no daba el dinero. Ahora, esto sin duda es una gran ventaja, es un gran triunfo del fútbol cubano en general. Felicidades para todos los que de una manera u otra contribuyeron a esto. Esta era la razón por la cual las competencias en Cuba estaban paradas. Que no te lo cuente nadie, te lo digo yo, desde Yambir Sport, y soy responsable de lo que estoy diciendo. Y una última noticia, bueno, ya oficial, el profesor Lorenzo Mambrine, un gran amante del fútbol cubano, un gran conocedor del fútbol cubano, un trabajador incansable, va a dirigir a los Titanes de Guantánamo. Está allí desde hace varios días trabajando con este equipo, cuarto equipo, recordemos que dirigió a La Habana, dirigió a Santiago de Cuba y los hizo campeones después de 102 años, y dirigió a los Tiburones Javileños y los mantuvo hasta la final, perdió con penales contra Pinal de Río. Y en la competencia posterior, que fue suspendida por la COVID, se mantenía invicto con seis puntos de ventaja sobre Villa Clara. Bienvenido además el profesor Mambrine. Y para si alguien todavía tiene dudas de cuánto este señor ama al fútbol, al fútbol renunció a un contrato, no voy a hablar de cifras, renunció a un contrato profesional en Panamá para volver a dirigir en el fútbol cubano. Bienvenido profesor Mambrine, bendiciones para ti, el fútbol cubano te necesita, el fútbol cubano te quiere. Señores, este es el resumen que teníamos para ustedes del fútbol cubano, para la familia del fútbol cubano, ese que tanto amamos. Señores, como siempre les digo, vayan allí, suscríbanse, denle clic a la campanita, comenten y denos un like, no cuesta nada, es gratis, denos un like. Para los que no me conocen, mi nombre es Yamil Hernández Alonso, soy cubano, periodista deportivo y vivo en la Florida. Como siempre les digo, gracias por su apoyo, gracias por su sintonía, gracias por su complicidad. Dios los bendiga y nos vemos en el estadio.